no sé por qué estoy ahí en el pasillo yo te acompaño revisa quién está ahí, por qué te da miedo como que hay sombras, figuras son varias son varias sombras como que se burlan la tienda está apagada a los focos pero se ve la luz de la cocina para ir a la recamada como que está abierta la puerta ¿y por qué sientes que se burlan? ¿esa información llega ahí o escuchas algo? como murmullos como que platican así entre sí como que se ríen de mí pregúntales quiénes son si se están burlando de ti o solamente eso es lo que tú crees posiblemente ellos están divertidos platicando y tú crees que es contigo y se ríen dicen que son muy tontas dicen que son muy tontas escanea tu cuerpo y dime si ese que está diciendo que eres tontas está en tu cuerpo o está iluminado en la tienda siento como algo oscuro en mi estómago ahora voy a llevar esa energía hacia tu garganta para que se exprese quiero hablar con él voy a jalar esa energía me estoy jalando estoy jalando estoy jalando esa energía me estoy jalando la llevo hacia tu garganta ya está ahí hermano te puedes expresar ¿qué quieres? ¿cómo? pues sí para que me moleste recuerda no hay que discutir ni pelear hermano ¿por qué estás con alguien? porque estoy a gusto yo también estaría a gusto ahí ¿y qué te gusta de ella? yo la puedo manejar yo no sabía eso a ver platícame ¿cómo es que puedes manejar a una persona? porque pongo pensamientos malos en ella a veces no lo es hacer porque es muy tonta pero como quiera me divierto ¿y tú qué le estás generando en su cuerpo físico? pues malestar ¿tú le generas la colitis la astritis ¿tú le has visto eso? sí porque no me hace caso y los dolores de cabeza también porque empieza a pensar otras cosas que no debe tiene que ser negativo hermano ¿y cómo moriste en tu última vida? estoy en una calle como empedrada estoy tirada en el suelo y lleno de sangre boca abajo ¿te mataron hermano? sí ¿cómo? no sé si me pegaron en la cabeza o algo porque se ve sangre en la cabeza como por la espalda ¿y en el momento en que te mataron ¿por qué te quedaste en la oscuridad? ¿por qué no fuiste a la luz? porque quería vengarme de los que me hicieron eso tienes razón la venganza es una emoción primitiva tienes razón en sentirla ¿y cómo te llamas? ¿cuál es tu nombre? entiendo para qué quieres saber mi nombre pues para llamarte por tu nombre porque si te digo negativo a lo mejor no es un nombre bonito y si te digo Pancho a lo mejor no eres Pancho eres Jorge no, no soy Pancho ni soy Jorge entonces eres José sí, soy José bien José, ¿quieres pedirle perdón a alguien todas esas incomodidades? no ¿y tú tienes familia José? ¿tienes hijos? mamá sí, sí tuve se quedaron solos y dime ¿en qué año murió tu cuerpo? ve ahí mil setecientos cincuenta mil setecientos cincuenta José tienes mucho tiempo aquí en la oscuridad seguramente tu familia te espera ahí en la luz hace mucho tiempo que te esperan ¿quieres ir a ver si están y después regresar? no te quedes solo asómate si están estoy poniendo una luz ahí arriba ahí en esa luz está mi Maestro mi amigo Jesús dale la mano Él te guía si están y dime te sientes feliz de ver a tu familia si claro ahora regresa con Abby ya no quiero estar ahí bueno entonces le quieres pedir perdón por haberle causado todo eso sí eso buen chico pídale perdón por haberle causado el dolor de cabeza la negatividad las molestias las molestias en su estómago todo eso perdóname Abby Abby ¿perdonas a este hermano que estaba extraviando? sí desde lo profundo de tu corazón desde ahí desde tu honestidad perdónalo para que tú puedas retirarse ahora José recoge las energías de este cuerpo de otros cuerpos también recógelas de estas épocas y de otras llévalas contigo es mucho yo te voy a ayudar para que las puedas recoger entre los dos es más fácil ahora recoge todas tus energías José te estoy ayudando recoge tus energías recógelas y sácalas por esta parte de aquí con mucho cuidado llévalas contigo que la paz del universo te acompañen siempre vete en paz Abby para que le sea más fácil a José irse hacia la luz envuélvelo en luz blanca y el mídia se fue no, todo eso se acabó bien Ayúdale poniendo ahí perdón Esa es la única manera que funciona Poniendo perdón Imagínate tú esa escena Va en la calle, lo matan Deja a su familia sola ¿Se perdió ahí? Sí, sí, lo perdón Bien Ya terminó Bien hecho Ahora todo ese espacio Que acaba de dejar José Y que ha quedado vacío Llénalo con luz Revisa que todo esté cubierto de luz Todo Y ahora puedes poner ahí en tu corazón Cosas positivas para ti Alegría, amor Prosperidad, abundancia Todo lo que tú quieras poner Y cuéntame, ¿qué estás poniendo ahí? Platicas con risas con mis hijos Ándale, dices, es bonito Ahora permita que se termine de ir Esos dolores de cabeza Esa colitis, esa gastritis Ya no tiene por qué estar ahí José, ¿ya se la llevó? Sí Bien, ahora pon cosas lindas También puedes dejar que se vayan los mareos Porque hacía que me sentía muy guada Por supuesto Pon cosas bonitas Positivismo, alegría Y ahora que estás poniendo Esas cosas lindas ahí Quieres traer A Juan Para decirle de una vez por todas Que hoy cierras un ciclo Con él Sí Bien, aviáslo Trae a Juan Y páralo allí frente a ti Revisa todos los detalles Su ropa Los zapatos Como son A qué huele Cómo trae el cabello Todos los detalles Cómo está su camisa Trae una camisa como de cuadros De cuadros Ajá Y botas, pantalones Huele mucho a cigarro Porque sigue fumando mucho Sigue fumando mucho Está enojado Ajá Ahora le vamos a dar una lección Pero va a ser una lección De amor Ahora dime Ahora que tienes ese hombre ahí Frente a ti Con el que compartiste Más de 14 años de vida O más de 10 Los que hayan sido Eso no importa Ahora que estás ahí Trae a tu pantalla mental Todas esas situaciones Dolorosas Como aprendizaje No para victimizarte O sufrir Como aprendizaje Hoy le perdonas Todo eso, avi Tú sabes que perdonar No significa estar de acuerdo Tampoco significa olvidar Perdonar Perdonar no significa Que nunca más vas a recordar Lo que pasó Que lo vas a guardar En el baúl de los recuerdos Y cuando sea necesario Lo sacas Y se lo gritas Nada de eso Perdonar es dejar el pasado atrás Dejar una relación Dejar una relación que no funcionó atrás Eso es todo Ahora dime ¿Estás dispuesta a perdonar todo eso? Sí Bien, hazlo Desde ahí ¿Dónde está tu honestidad? ¿Dónde está tu esencia? ¿Dónde está tu ser? Que sea real Asegúrate Asegúrate que sea real Perdonarte Y asegúrate que el universo Se entere Que hoy lo perdonas Sí, se lo perdono Juan Ángel Hoy te perdono Y te libero Y te libero de mí ¿Lo estás diciendo? Sí Me llevo lo que me corresponde Y me libero De ti Ahora revisa Si hay algo que aún Lo siga uniendo Algún símbolo Alguna cadena Alguna imagen Revisa ahí Hay como Como hebras Como Como si fueran telarañas No sé ¿De dónde sale la luz? De su cuerpo hacia el mío Ahora tú puedes utilizar Alguna herramienta Puede ser un rayo láser Puede ser una cierra Unas tijeras Lumbre Escoge algo Para que destruyas Todas esas hebras Eso lo va a lastimar ¿Por qué crees que lo vaya a lastimar? No sé Yo no quiero hacerle daño Por eso que estamos haciendo Con mucho amor Destruir esas hebras Simboliza Cerrar Un capítulo en tu vida Donde hubo cosas bastante buenas Como el nacimiento Como el nacimiento De tus hijos Como hubo cosas bastante tristes Como ese maltrato Y violencia Eso está Ahora está Desde tu amor Y por amor ¿Y qué utilizaste Para destruir esos hilos? Como una torcha Bien Ahora observa Cómo se da la vuelta Y se va a emprender Una nueva vida Con las mismas oportunidades Que tú Como que no quiero ir O va triste Desearle bendiciones Y déjalo con su aprendizaje Que ese es individual Muy bien Báscala La luz Y así fue Bien Y dime Cómo te sientes ahí Tranquila En paz Seguro ahora busca un momento donde te sentiste orgullosa de ti otro momento donde estabas contenta con lo que habías hecho y logrado y cuéntame, ¿qué haces? acá me vi mis papeles en el colegio cuando terminé los dos años en el colegio eso, muy bien, ¿y con esos papeles en tu mano cómo te sientes? orgullosa eso, muy bien, ¿te sientes orgullosa de lo que lograste? sí pones orgullo ahí en tu corazón llénate de tranquilidad, llénate de calma, llénate de alegría y ahora visualízate como una mujer vencedora, digna, trabajadora valiente y a ver cómo te sientes ahí ahí muy bien eso, eso sí vale la pena que pongas ahí, solo cosas lindas ahora ve otro momento en tu vida que te hubiera afectado ve bien profundo ve bien profundo ve bien profundo uno ve bien profundo tres ya estás ahí ¿y ahora qué está sucediendo? estoy en la oficina llegué de la comida llegué de la comida llegué de la comida estaba una chica sentada enfrente en las sillas de ahí de la recepción tenía una blusa amarilla una blusa amarilla una blusa amarilla no quiero recordar eso no quiero recordar eso está bien está bien que no lo quieras recordar fue algo que me dolió mucho esa chica estaba con voces, Luis la llevó a la oficina la llevó a la oficina donde los dos trabajábamos les dijo a todos que era su hermana pero yo sé que no es su hermana y ahí sientes mucha tristeza en tu corazón, ¿cierto? sí ahora que sabes qué significa el perdón ahí ¿quieres perdonar a ese mentiroso? sí bien y también a esa supuesta hermana sí hazlo desde ahí, desde tu corazón y también libérate de esa mala relación hay personas que hacen eso hay personas que hacen eso engañan y mienten perdónalo por no haber sido lo que tú esperabas que fuera y recuerda decir las palabras que el universo se entere que hoy te liberas de él y lo liberas de ti con tu corazón dirá que estás en el corazón ¿cuál es la palabra? te lo haré o te lo haré o te lo haré que hoy terminas cualquier relación con tu aprendizaje hasta aquí terminó asegúrate de eso Abby ya no más estás conmigo estás conmigo no sé por mí por lo que quería hacer estás conmigo y tú y tú cabrín y tú y tú y tú y tú y tú y ahora que ya le avisaste al universo que termina ese aprendizaje ahí con José Luis ¿quieres entregarme ese rencor, ese resentimiento ese dolor, me lo llevo? sí bien entrégame eso, yo me lo llevo esté consciente de cómo estamos sacando ese resentimiento lo estamos sacando estamos sacando el dolor hoy termina ese ciclo lo estamos sacando, lo sacamos, lo sacamos fuera y ahora pon cosas lindas ahí puedes poner libertad amor alegría sonrisas algo que te sirva, que te ayude y cuéntame, ¿qué pones ahí? amistad 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 con positivismo, alegría paciencia con los chicos mucha tolerancia mucha tolerancia comprensión mucha comprensión y ahora que has perdonado ya no, ya no necesitas seguirte protegiendo ni cubriendo de nadie porque desde hoy todo será diferente hay algunas personas hay algunas personas que utilizan la obesidad para cubrirse para protegerse muchas personas hacemos eso y esto se hace y esto se hace de manera inconsciente claro que no se dan cuenta ahora asegúrate ahora asegúrate que hoy dejas ese abrigote y toda esa capa protectora que hoy te la quitas ¿qué quieres hacer? si bien, entonces hazlo quítate ese pantalón protector esa chamarrota grandota que no te dejaba moverte bien ya no necesitas esa protección porque hoy cerraste ese ciclo en tu vida ese capítulo voy a hacer una persona nueva eso visualízate así como esa persona nueva dale las gracias a ese abrigote y a esos pantalones grandes que te estuvieron protegiendo todo este tiempo ya no me hacen falta ya no te hacen falta ciertamente así es ya no te hacen falta dale las gracias y ponlos ahí ahora conviértelos en luz y permite que se desvanezcan en el aire y dime ¿cómo te sientes de haberte quitado esa ropa protectora? muy ligera claro por supuesto que sí con energía con energía es diferente ¿verdad que sí? sí estaban medio pesadas sí ahora visualízate como una mujer esbelta bonita arregladita maquillada visualízate así con unos zapatos bonitos con esa ropa que a ti te gusta y dime tus hijos ¿qué opinan de eso? me dicen que me veo muy bonita así es me siento guapa claro y una mujer que se siente guapa atrae cosas lindas porque su autoestima está en su lugar a una mujer a una mujer que se siente fea descuidada derrotada triste ¿cierto? entonces pon cosas lindas ahí y visualízate visualízate como esa mujer que desde hoy ya eres porque desde hoy todo será diferente ¿te gusta cómo te ves ahí? sí me gusta el reflejo del espejo claro claro porque eres única irrepetible ahora pon mucho amor ahí en tu corazón mucho mucho amor siéntete feliz de la oportunidad que te da la vida todo lo que necesites te será prohibido todo te será dado simplemente pon mucho amor ahí los caminos se abrirán ahora ponte lista para que estés atenta a las señales visualiza una mujer bonita valiente sacando a sus hijos adelante ¿te gusta cómo te ves? sí ¿y qué hiciste con ese abrigote y ese pantalón? ya no está bien consideras que estás lista para regresar sí por mucho amor en tu corazón como si guardaras aquí una maleta de cosas buenas para ti positivas recuerda la actitud es lo que hace la diferencia con todas esas cosas lindas ahí y así como esa mujer hermosa que eres ahí segura capaz confiada regresarás lentamente a la cuenta de cinco bella feliz segura de sí misma uno lentamente y poco a poco te reincorporas despacito en tu cuerpo físico alegre feliz optimista con nuevos planes creciendo confiando en ti a cada momento a cada paso dos sientes tus deditos tus manitas tus brazos poco a poco no hay prisa te sientes ligerita como una pluma perfectamente capaz abre fuerte alegre y contenta tres poco a poco continúas bajando un total dominio y control detorno a su cuerpo sin dolor de ningún tipo cuatro estás aquí muy cerca para iniciar esta nueva etapa porque todo cambia cinco abres los ojos y despiertas poco a poco estás aquí ya hola 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 cómo te sientes ligerita como esa pluma si te sientes bien si ¿cómo te sientes? bien chilloncilla si ¿es medio chilloncilla? si bastante bastante chilloncilla entonces significa que ya estás lista ya esa segunda etapa en tu vida ¿verdad? como una mujer valiente yo sé que es difícil yo sé que es yo sé que es difícil cuando nos vemos como mujeres solas resolviendo situaciones de la familia sin ayuda de una pareja y así como estás tú muchísimas mujeres muchísimas pero la buena noticia es que muchísimas lo han hecho bastante bien bastante bien y tú lo estás haciendo bastante bien eso no significa que no estés triste que no te sientas cansada que no te sientas preocupada que no eso no significa es parte del trabajo por supuesto pero siempre la actitud la alegría en tu corazón es lo que va a hacer la diferencia aunque a veces no haya por qué estar alegre vamos a sonreír siempre sonreírle a la vida porque lo mejor está contigo tus hijos aunque a veces lo quisiéramos colgar del perchero y quédense un rato les ponemos una chamarrota y los ponemos ahí colgados para que estén ahí un ratito pataleando a veces se calman porque son muy latosos ya está lista entonces para esa segunda etapa ¿verdad que sí? ya dime dos cosas que vas a hacer como cotidianas para cuando se quieran venir esas antiguas ideas de tristeza de estoy sola como voy a sacarlos adelante cuando empiece todas esas cosas negativas en tu vida dime dos cosas que vas a hacer para resolver eso pues yo porque abrazar a mis hijos o sea enfocarme en que yo tengo que estar bien para poder que ellos estén bien quiero rodearme de de gente positiva buscar apoyo en en amistades en en personas que que yo sé que 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 pueden que pueden en un momento dado dar ese darme ese apoyo que en ese momento necesito acabas de decir algo importante las redes de apoyo son muy importantes para las mujeres que están solas y para las que están acompañadas también o sea las redes de apoyo son importantes para todo mundo pero en este caso específico te van a ayudar mucho esa es una acción que me parece muy buena ahora dame la otra buscar momentos felices buscar recuerdos donde 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 me siento feliz recordar que pues que lo malo lo negativo no nos trae nada que es lo bueno lo que nos hace lo positivo lo que nos hace echar para adelante entonces pues ahora sí que y te voy a dar una una pequeña receta cada vez que quieran llegar esas viejas y antiguas ideas de negatividad de pesadumbre de tristeza vas a salirte a caminar 20 minutos paso veloz claro sí paso veloz y si te puede acompañar Sebastián te lo llevas ok sí paso veloz paso veloz paso veloz esto se hace para generar oxigenación en la sangre cuando se se genera oxigenación lo que pasa con el cerebro es como si se aclararan las ideas y entonces esa tristeza que sentíamos se transforma porque la bioquímica de nuestro cuerpo se transforma también se genera algo que se llama serotonina y entonces sientes ese bienestar y dices ay bueno pues sí no es para tanto sí lo voy a hacer o bueno ya no lo veo tan oscuro tan pesado tan denso sí lo voy a salir adelante con esto ¿de acuerdo? ya tienes ahí tres cosas por hacer redes de apoyo cambiar la bioquímica caminando rápido y la otra dijiste que era enfocarnos en siempre hay siempre hay siempre por muy fuerte esté la cosa siempre hay ¿de acuerdo? Abby ¿quisieras compartir tu experiencia? sí ¿qué consejo le darías a las mujeres que se sienten como tú te sentías? que busquen busquen apoyo siempre hay hay alguien que puede ayudarnos a a recordar y a despertar de y a salir de todo y todo eso con apoyo es más fácil sí con ayuda es más fácil siempre donde uno esté hay sí solamente hay que buscar hay que salir sí ya lo de encerrarse no funciona ¿verdad que sí? ¿quieres decir la fecha de hoy? es agosto 16 16 del 2015 ¿y dónde estamos? estamos en Laredo, Texas ¿cómo cuánto tiempo piensas que llevas ahí? ¿ahí en este sillón? ¿una hora? un poquito más de una hora sí una hora con el 30 más o menos pasó el tiempo rápido ¿no? vibrando alto a ver a ver